Buenos días, hoy estoy compartiéndoles una fruta que es bastante exótica, se llama jackfruit y tiene unos beneficios increíbles para la salud y yo por lo general la preparo con agua o con jugo de naranja en la licuadora. Una vez que saco cada hoja, como están viendo, da un trabajo de locos, pero vale la pena por sus beneficios y además es riquísima si simplemente la pones en la licuadora con agua solamente y nada más. Así que si estás en un país donde es temporada no dudes en comprar esta exquisita fruta, además es exquisita. El aroma de esta fruta es fuertísimo, así que encárgate muy bien de sacar todo afuera a la basura cuando termines de pelarla. Esta está bien madura, este es el mejor color, o sea cuando está así anaranjada es cuando está perfectamente madura, pero si la ves amarilla clara también está buenísima y se puede comer perfectamente bien. Lo bueno es que cuando está de este color es que la pelas mucho más rápido, si está amarilla clara te toma muchísimo más tiempo, ahora casi como que se desmenuza sola por tan madura que está. Las semillas si querés y ves uno de mis vídeos donde yo las puse, las puedes meter al horno, no me acuerdo ahora cuántos grados pero creo que eran 350 grados y las puedes comer. Tienes que mirar el vídeo que hice porque ahí es donde te explico bien cómo cocinar estas semillas en el horno. ¿Ves que hermosa que quedó? Bueno todo este lío ya está listo, ahora lo voy a tirar afuera el tacho de basura. Primero voy a juntar todas las semillas y mira que hermoso color, que hermosísima fruta. La verdad increíble. Ahora lo laves bien. Ahora que mi hijo está en la escuela igual me voy a hacer yo un jugo, después se lo voy a hacer a él. La podés tapar con plástico en la heladera y guardarla por unos cinco o seis días. Así que bueno yo me voy a tomar este jugo, me voy a arreglar y voy a empezar a hacerle el almuerzo a mi hijo antes de que salga de la escuela. Bueno ya mi hijo llegó de la escuela y preparé esta salsa verde riquísima, hoy es una receta súper mexicana. Si quieren ver cómo se prepara paso a paso en uno de mis vídeos en playlist pueden encontrar la receta completa. Pero nada más te muestro lo que lleva. Acá esta lechuga es de coleslaw, tiene que estar bien rallada. Tengo una pechuga de pollo desmenuzada, le voy a agregar un avocado. Y ahora estoy calentando el aceite porque primero tengo que pasar las tortillas por el aceite, después las mojo en la salsa y después le echo salsa arriba. Vas a ver qué lindo queda este plato. Así que te la voy a mostrar. La pones de un lado, inmediatamente la das vuelta para el otro. Y ya la sacas, cuidado que no se te rompa, ok? Y la metes acá y de un lado y del otro. Y ahora te muestro, la pones en el plato. Bueno, sin cuidado que no se te rompa. Y la pones en el plato. A ver. Así. Y ahora te muestro cómo la cierro. Ah, bueno no, desde ahora. Te pongo un poco de chicken, de pollo. La puedes dar vuelta así con las manos, no pasa nada, yo las tengo bien limpias. Y ahí ya tenés la primera enchilada lista. Ahora voy por la segunda, de la misma manera. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la salsa verde arriba. Poner bastante porque tiende a consumirse la salsa sobre la tortilla. Bueno, ya hice un enchastre en la cocina. Pero bueno. Ah, le puse este ají también, un ají verde. Si ves mi receta completa, ya vas a saber qué es lo que llevan los ingredientes. Pues esta salsa es completamente fresca. Bueno, más o menos así. Esto ya está increíble. Ya vas a ver cómo se ve. Lechuga encima. Es tan tan rica esta receta. Cuando íbamos al Torito, un restaurante, no, al Acapulco. Un restaurante que ya no existe ahora en San Pedro donde vivíamos. Alan siempre se pedía enchiladas con salsa verde. Y ahí fue que yo aprendí cómo prepararla en casa. Le compré este queso panela que se lo voy a rallar encima y listo. Ya ves qué riquísimo que se ve este plato. Les va a encantar. Vamos a ir a ver dónde queda finalmente el tenis court. Desde que nos mudamos, no pudimos. Este complejo de departamentos donde vivimos es bien grande. Y entre la situación de mi papá enfermo, más todas las cosas que hicimos durante el verano, no nos dio el tiempo de conocer bien dónde vivimos. Dale. Let's go. Mirá qué hermoso, Alan. Lindo. Ya las encontramos a las canchas y vamos a jugar tenis los fines de semana. Bárbaro. O sea, perfecto para que jueguen acá y hagan ejercicio. Los chicos vinieron a patinar. Ahora les voy a mostrar qué están haciendo. Es súper lindo acá. Qué divertido, este lugar está increíble. Acá es todo como en los ochentas. La música. Y hay muy pocos lugares de estos que siguen existiendo. Donde los chicos vienen a patinar, sienten la música, pueden bailar. Es súper divertido. Pueden patinar acá hasta las 5 a 7 y media de la tarde y nada más pagan 30 dólares. Y les encanta. Se re divierten. Y acá también pueden jugar. Los chicos más chiquitos también hacen fiesta de cumpleaños. La verdad, súper lindo el lugar. También ponen este tipo de luces. También ponen este tipo de luces. ¿Cuántas veces te caíste, Ellen? Como, 5. Sí, ninguna era. Agarré en video, ninguna. No, en realidad, creo que me caí 5 veces. Porque hoy, me sentí que me quedé mejor, así que quería ir un poco más rápido, así que me ayudó. Pero, yo tuve un buen momento. Pero, yo tuve un buen momento. Mira, mira en el escuadrón. ¿Ele? ¡Vad a aquí! ¡Vad a aquí! ¡Vad a aquí! ¡No, debes, si fuck! ¡No, debes, si! ¿Por qué es tan lejos? ¡Es parece como un cuadro! ¿Los ve lo? ¡Oh, Dios! ¡No, mira como es grande! ¡No, no, no! ¡No, no! No veo nada. ¡Que! ¡Suscríbete! No entiendo. ¡Wow! Y todo el tiempo se quitó. Se quitó porque murió su dedo. No entiendo. No entiendo lo que está pasando ahora mismo. Te voy a explicar por qué. Hay escuela el martes. Mañana no pueden venir. Y mañana es labor de trabajo. Estamos aquí, mañana es labor de trabajo. Son horas especiales porque es labor de trabajo. No, labor de trabajo porque nadie estaría trabajando. Es labor de trabajo. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa ahora. No, no creo que vamos a ir a casa mañana. Pero la próxima semana sí. Sí, no podemos venir a casa mañana porque es labor de trabajo. Claro, va a estar cerrado.